Vamos a lo que vinimos. Nosotros les presentamos lo que todo el mundo estaba esperando, la segunda parte de nuestra entrevista exclusiva con Tekashi. El cantante nos habló de su contrato millonario y nos sorprendió cuando nos dijo que se cansó de que lo llamaran Soplón y nos habló de alguien a quien él consideraba su amigo, el cantante Anuel. Vean ustedes. Estando en la prisión, Tekashi firma un contrato discográfico millonario comprometiéndose a grabar dos discos, uno en inglés y otro en español, además de hacer una gira de conciertos por los Estados Unidos. El abogado mío, yo le digo, mira, dile que me dé cinco millón. Dice, ok, ok, yo no creo que él te va a dar cinco millón. Pues voy a empezar a diez millón, ¿verdad? Y después vamos a negociar a cinco. Él dijo, ok. Próximo día me dice, oh, yo empecé a diez millón, él dijo, ok. Y yo digo, ¿por qué dije diez millón? Tenía que yo decir veinte. ¿Qué fue lo más difícil que viviste en la cárcel? ¿En la cárcel? No pude salir. Eso es lo único que yo, ¿no? A mí en la cárcel yo, 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 no más el estrés de mi mamá. Pero yo estaba en el teléfono todo el día, así. Sí, yo gasté como treinta mil dólares en el teléfono, en llamadas. ¿De veras? De verdad. ¿Tuviste privilegios en la prisión? No, a mí me movían a la cárcel único. Como si, si yo iría para un lugar, yo tenía que iría solo. Si yo me movían para visita, tenían que cerrar el bilón. ¿Por qué? Porque pensaban que alguien me iba a hacer algo. Desde que salió de la cárcel, Tecach ha recibido el rechazo de varios exponentes del género urbano, que lo tachan de farsante y soplón. Entre ellos, el reguetonero Anuel. Anuel es mi hermano. Mira, te lo juro, el amor que yo tengo por Anuel, tú, tú viste, yo, yo tengo, yo tengo como un millón en esa bolsa. Yo te doy cincuenta mil dólares. Ahora mismo, si tú me puedes construir una, algo en el internet que yo hago, que yo hablo mal de Anuel. Si tú lo puedes, si alguien en ese cuarto puede conseguir una, un video, una cosa, algo que yo escribí, que hablé, hablé mal de Anuel, le doy cincuenta mil dólares. ¿Qué pasó? No entiendo. Porque él, él. Él es hermano mío. Como, imagínate, nosotros estamos así, yo soy así contigo, y tú me das la espalda cuando yo te necesito lo más. Eso que no entendí, eso me dolió en el corazón, como, ¿quién es real en este? Tú sabes cómo él dice, real hasta la muerte, eso no lo creo. ¿Cómo tú me das la espalda a mí? Nadie sabe eso. Tú eres la primera persona que va a saber eso. Tú sabes que yo hablé con Anuel cuando yo estaba en la cárcel, todo el tiempo. Él sabe que yo estaba choteando. ¿Y qué te decía Anuel? No, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, tú sabes, yo tenía que decir eso. Anuel comió en la casa de mi mamá. Yo hablé con la mamá de él. ¿Después que saliste de la prisión? Gente no sabe la verdad. Gente nunca va a hacer la verdad porque yo no hablo mal de la gente. Ustedes antes hicieron un video juntos, eran amigos, y después que tú saliste de la prisión. Nosotros hicimos más, mira, tú vas a ver. Mira, yo salí de la cárcel abril, esto está documentado, abril segundo de 2020. April 2nd. A la abril 11, estábamos grabando nuestra nueva canción, yo y Anuel. Esto por FaceTime. Él me escribe la canción. Pero eso nunca ha salido. Esto salió. Ok. Es Anuel. Mira. Ok. Abril 11, a las 11.33 pm. ¿Pero qué pasó después de eso? Te voy a explicar. Pero quiero que la gente vea, porque la gente va a creer que estoy hablando de disparate. Mira, y él dice que nunca va a grabar con alguien, ¿verdad? Él dice que nunca va a grabar con alguien que choteó. Eso es mentira. Eso es mentira para, para, para. Mira. Esa es la canción, Yaya. A que la oye. Esa es la voz de él. Mira. Esa es la voz mía. Mira, mira. Pero ¿por qué no ha salido, Anuel, Calvesca? Te voy a explicar. Mira. Yo no me gusta la, ¿cómo se dice? Hiprocratia. Las personas hipócritas. Otra vez. Anuel. Lo amo. Yo lo amo. Que Dios le bendiga. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo estás haciendo eso? Eso, yo no me puedo defender porque yo soy la persona mala. Oh, yo no, yo no represento a Chota. Chota es su nuca. Yo soy de calle. Anuel, tú me estás dando una patada por la espalda. Tú sabes cómo mi mamá se siente viendo alguien con quien ella habló, le abrió el corazón, le abrió las puertas de la casa, diciéndole, oh, tú, yo no soporto Chota. Tú no hablas de un amigo así. Lo llamaste, le reclamaste. Yo no tengo, ¿cómo se dice? El temor, no, el corazón para llamarle y decirle esto. Yo me tenía que emborrachar para llamarle y decirle esto. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y qué te dijo? Tú sabes cómo estoy en esta calle, tú sabes cómo la gente que yo estoy, yo defiéndeme, defiéndeme, te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¿Cómo que te defienda? ¿Que lo defienda de qué? Porque él está involucrado con gente de la calle en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo digo, yo entiendo eso, pero, pero, ¿qué pasa de mí? Tú me ayudas y dicen, mira, no comentario, no comentario, porque tú sabes que tú hablas conmigo, pero el chance que te tiran, te tiran, tú me tiras. Chota esto, tú sabes, el día que nosotros hicimos el Instagram Live juntos, él me llamó y me dice, súbete a Live, porque el álbum de él fue para abajo. Vendió como 35 mil copias, para una estrella, 35 mil copias. Es como, sácalo gratis, bro, ¿sabes? Nadie lo compró. Me subí a Live y le dije a todos los fanáticos míos, ¿verdad? Le dije, vete a comprar este álbum, este álbum Emanuel, me encanta. Vete, y le mandé a todos mis fans. Entonces, lo que él hizo el próximo día, oh, gracias, no puedo hacer la canción. ¿Por qué? Me usó, ahora se pintó el pelo alcohíris, se pintó la cara, yo lo amo, pero yo no me gusta el abuso. Bueno, señores, fue una entrevista bastante extensa e intensa de Kashi, se le agarraron los ojos, en el momento que estaba hablando de su ex amigo Emanuel, me comentó de que él se cansó que lo utilizaran, que lo traicionaran y que lo engañaran. Yo también le pregunté de que si él volvería a grabar un tema con Emanuel, él me dijo que sí, siempre y cuando Emanuel deje su hipocresía. Les cuento de que yo me comuniqué con Nini, la publicista de Emanuel, me dijo que el manager de Emanuel, pues, se va a comunicar conmigo, a ver si de repente nos puede dar una entrevista, porque es importante escuchar las dos versiones. Pero mañana no se pueden perder nuestra exclusiva, con casi la tercera parte, donde él habla del cantante El Alfa y también de Cardi B. Yelena, definitivamente este es un chico que, en mi opinión, ha salido de la cárcel y va por la vida sin miedo. O sea, fearless, sin miedo. Y creo que no le tiene miedo a cosas que todos le tenemos miedo. Sí, especificar lo que estoy hablando. Creo que la gente entiende. Cuando uno echa para adelante, chivatea o habla de algo que no tenía que haber hablado, uno tiene que caminar con mucho cuidado por la vida. Lilia, hay un tema aquí. Él dice que Emanuel lo traicionó. ¿Qué está pasando? Tenemos que poner las cosas en contexto. Yo, primero que nada, veo a un Tecachi bastante sincero, ¿no? Pero creo que tiene que tener un poquito de cuidado al decir las cosas. Él dice que lo traiciona, pero ¿qué pasa? No es que Emanuel, ojo, yo estoy pensando yo en... Yo estoy pensando que es lo mismo que tú. Ponyme en papel de Emanuel. Ajá. Dice, ok, yo grabé un tema con él, pero yo no puedo salir y apoyar y cantar un tema con alguien que públicamente él lo ha dicho, que es un chota, como dicen en Puerto Rico, soplón en México, que chivatea. Eso en la vida, y más en Puerto Rico, es bien, bien, bien delicado. O sea, tú no puedes andar por la vida siendo un chota y que Ivi, que también viene de Puerto Rico, lo confirma. Ivi, un chota, ¿cómo está visto un chota, un soplón en Puerto Rico y en el mundo? Bueno, es un tema bien delicado porque los que nos criamos desde el underground de Puerto Rico sabemos que el término chota es uno feo, horrible y un cargo que nadie quiere cargar. Y la vida y la calle tienen sus códigos. Entonces, yo creo que por lo menos en cuanto a abundar del tema, yo estoy como ustedes, sorprendida con todo lo que estoy escuchando, porque siempre a mí también me caen los aguaceros, por más que yo opine y trate de ser parcial. Pero la realidad es que la calle tiene sus códigos y next, nos vamos a otro. Y que esto no es normal, ¿verdad? Que a lo mejor sin miedo él pueda haber negociado y haber salido a hablar de esta manera. No es normal que te echen 47 años, salgas a los dos años y andes por la vida por ahí tranquilo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, yo sé que eso está bien caliente. Es muy caliente lo que está pasando. Ha sido una entrevista increíble. Esto va a repercutir también en el mundo anglo porque desde Cardi B hasta Snoop Dogg. Lo quiero escuchar hablando de esto. Vamos a una pausa, que si me acaba el tiempo no puedo hablar. Te lo juro. Gracias. 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 Gracias.